En el 2015 todos los partidos políticos vinieron a hablar con los funcionarios y nos lo acaban de prohibir. Es que es algo que nos podíamos reunir con ellos, ¿vale? Y después nos han notificado por escrito que está prohibida la reunión con los funcionarios. Algo que en 2015 no pasó. Muchísimas gracias. Estamos en el Hospital Provincial de Castellón para denunciar no solo el desmantelamiento de servicios de este hospital, sino que en el conjunto provincial, además de que se han duplicado los tiempos de espera en las listas sanitarias, han habido servicios auténticamente cerrados. Yo esta mañana a las 10 de la mañana estaba acompañando a mi mujer a una revisión rutinaria de las que las 4.000 mujeres del Palancia y del Mijares antes se hacían en Segorbe, en el Hospital Comarcal de Segorbe, y ahora tenemos que ir al de Sagún. Es un servicio cerrado, como otros muchos más, este de prevención de cáncer de mama para los 42 municipios del sur, tan llamativo como que los 50 municipios del norte de la provincia de Castellón tengan que esperar más de un año para su primera visita de cardiología o de neumología. Eso supone, cuando además te cierran en Villarreal, el centro de Torremosa, aquí el banco de sangre o psiquiatría infantil, que en Castellón, quien tiene dinero, se hace un seguro privado de sanidad. Y hay 100.000 castellonenses ya con un seguro privado de sanidad.